Hermanas y hermanos, me complace mucho saludarlos, yo soy Arnold Dumar y en este video podrán observar trabajando con el tabaco, con las luces y con una fotografía de la persona a la que vamos a hechizar. Lo que estoy haciendo en este trabajo es desesperar a una persona con ayuda de las luces, en este caso tres velas y tres tabacos. Pueden observar que voy fumando los tres tabacos y voy expulsando el humo hacia la fotografía. Para que los humos del tabaco y las luces de las velas se combinen en uno solo para dominar, para desesperar, para atraer a esta persona que tenemos acá, su espíritu vivo, a través de su fotografía. Van excelente, a medida que lo vamos fumando vemos como las cenizas son blancas, no hay mayores obstáculos. Podemos ver como la ceniza está encendida, un rojo encendido. Acá yo se los muestro por el lado derecho que sería el frente porque yo estoy trabajando con la mano derecha. Mi mano derecha en este trabajo es la dominante, es con la que he conjurado y es con la que estoy fumando. Esas brasas así encendidas me están mostrando el pensamiento de la persona. Hay pensamientos, le están entrando los tabacos y el trabajo en general a esta persona. Por eso podemos ver la ceniza encendida. Pensamientos, hay deseo. También podemos ver acá, en esta parte que les estoy señalando en específico, un círculo. Esto es una cama de amor. Se están presentando cama de amor en los tabacos, lo cual es excelente para lo que estamos haciendo. Esta ramita que podemos ver que brota de uno de los tabacos es una llamada. Aquí me está mostrando llamada o comunicación. Va a ser positiva porque la ramita de esta ceniza es blanca. Si fuera oscura no sería tan buena y entre más oscura peor sería la comunicación. Ahí sería por ejemplo si van a comunicarse o hablarse para pelear. Y a medida que vamos fumando el tabaco, miren lo que les muestro. Pensamientos encendidos, excelente. Los tabacos doblegan, no se levantan, la ceniza no se levanta, lo cual diría que la persona está imponente. Por el contrario, aquí se observa como hay una inclinación hacia abajo de la ceniza, lo cual nos indica el doblegamiento de esa persona a la que estoy trabajando. Entre más humo le soplo, combinado con las luces de las velas, esta persona es donde siente el desespero, donde siente el deseo, las ganas, por la persona a la cual yo le estoy haciendo este trabajo. Acá yo llego al punto en que voy a dejar de fumar los tabacos y lo que hago es colocarlos clavados de cabeza, porque así quiero a esa persona clavado de cabeza a los pies de aquella persona a la que yo estoy ayudando, junto a las velas. Y acá vemos que la luz de las velas enciende lo que queda de los tabacos. Esto es más que fabuloso y por eso lo estoy haciendo así. Porque si hay obstáculos que quedan en los tabacos, a medida que se quemen con ayuda de las velas, los vamos también a combatir. Es decir, que aunque hemos dejado de fumar el tabaco, las velas nos van a ayudar a vencer lo negativo o los obstáculos que puedan haber en los tabacos, aumentando así para positivo los resultados para nosotros. Vemos acá esas llamas, súper excelentes, encendidas, fabulosas. Ahí esa persona siente un desespero. Eso es donde la persona no ve el camino por donde va. Lo que le importa es llegar hacia la persona que lo está trabajando. Un trabajo más que excelente. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, dejar su me gusta, dejar sus comentarios también, los apreciaría mucho. Y compartan, compartan para que el canal siga creciendo y eso me motive a seguirles compartiendo más videos como este. Y no olvides suscribirte si aún no lo haces, activar la campanita con todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que yo suba un nuevo video.